El viernes, por medio de varios videos difundidos en Twitter, la actriz mexicana Laisha Wilkins denunció una agresión por parte de sujetos que colocaban propaganda de morena en las calles del alcaldía Cuauhtémoc. En los dos clips, la conductora evidenció ser víctima de golpes luego de increpar a un hombre y una mujer quienes pegaban afiches de la candidata Dolores Padierna sobre los de su adversaria Sandra Cuevas, de la coalición PRI-PAN-PRD. De acuerdo con lo reportado por Wilkins, el incidente ocurrió en la Colonia Roma, donde detalló que el sujeto, que no portaba indumentaria del partido, la golpeó y pateó antes de que la gente se acercara a pararlo. En respuesta a la denuncia, Dolores Padierna aclaró que el hombre que aparece en las imágenes no pertenece a su equipo de campaña y ofreció su ayuda para encontrarlo y brindar apoyo en caso de que Laisha Wilkins decida presentar una denuncia formal.